excelente excelente señores vamos a otro comentario del día de hoy no es verdad como a veces decimos muchas personas de que en la república dominicana la mayoría de la juventud delinque que no son muchachos que están por un buen camino no aquí sucedió un evento histórico en esta semana en la cual un raso un policía de el metro de la república dominicana y te lo ven en pantalla una pobre señora había cogido un préstamo de más de 500 mil pesos y se fue en el metro y se le quedó la bolsita de su carterita con este dinero y este policía honesto serio lo que no hacen lo político de la república dominicana fue llevó ese dinero que no era de él y gracias a dios esa señora pudo pudo recuperar su dinero que había cogido un préstamo para un problema familiar estas son cosas que nosotros tenemos que destacarla estas son cosas que el presidente tiene que llenarlo de honores a este muchacho se le debe premiar con una casa se le debe premiar en honor a la honestidad se le debe subir de rango en un país tan corruptos con tanta gente ladronas con cuenta con tanta gente delincuente ahí tenemos una muestra que todavía no todo se ha perdido que nueve y mucha gente quizá de los de barrios y gente baja le digan a él ahora a ese joven que está ahí que seguro tiene que ser criado por una familia buena honesta usted lo que un jvp como tú enterarte su cuarto muchacho porque eso no era de el señor no es suyo esto no es suyo eso era esa pobre señora para hacer un problema grandísimo que tenía que que ese dinero prestado entonces eso es robar y por eso yo entiendo y le pido al presidente de la república que este joven sea exaltado sea premiado con la honestidad la responsabilidad y se ponga de ejemplo a todos políticos delincuentes y corruptos que tiene la república dominicana y militares corruptos de que todavía aquí en este país no todo está perdido existen hombres y mujeres jóvenes seria y responsable así es que me quito el sombrero honor a quien lo merece con este raso que trabaja en la en el metro y vuelvo y repito debe llamar el presidente al palacio de gasto en de los de ras de peter rango debe dar una vivienda esas cosas hay que exaltar la presidente para darle por la cara a los corruptos y a los ladrones en este país medio millón de pesos no le puso la mano y se lo entregó a su dueño todavía todavía no todo está perdido en la república dominicana que vive ese joven que viva la honestidad que viva la moral que viva la decencia eso me llena de orgullo de que hay gente todavía que no le ponen la mano a lo ajeno en un país que el 99.9 por ciento lo que quiere es quitar de lo que usted tiene y meterse a narcotraficante y a político para hacerse millonario a costilla de los demás gracias joven gracias gracias vamos comerciales gracias